PIEZA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE EL SALVADOR LOS FÓSILES DE SAN GERARDO En la roca caliza que se encuentra en el municipio de San Gerardo, San Miguel, que fue un brazo de mar muy parecido a una bahía, ahí se encuentran fósiles de invertebrados y algunos peces de aguas marinas, los cuales son muestra de la variedad de fauna acuática que vivió hace millones de años. Estos fósiles han quedado como testigos de los cambios que ha sufrido nuestro territorio desde su origen hasta estos días. El municipio de San Gerardo, en San Miguel, en la actualidad es un valle muy seco que se encuentra al norte del departamento de San Miguel. El sitio paleontológico La Calera fue descubierto en 2003 y en él se han encontrado restos de caracoles, conchas y vagres. Algunos de estos animales aún habitan nuestro país, como es el caso de los vagres que pertenecen al género Arius SP. El Museo de Historia Natural de El Salvador está ubicado dentro del Parque Saburo Irau, final calle Los Viveros, Colonia Nicaragua, barrio San Jacinto, San Salvador. Puedes visitarlo y conocer los fósiles de San Gerardo de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 4.30 de la tarde. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!